La bota, la bota Antonio, Antonio, calla No tío, Antonio, mira, mira Antonio, ve Espera, espera Antonio, ve Ahí, ahí, ahí Antonio, Antonio Esa es Esa es Un punto, eh Salta Ahora Un momento que haré da obstáculos Sí, sí, escalo Venga Venga, frimo Conclusiones No lo hacéis jamás Quita, 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 Miguel Y No lo hacéis jamás Y Y Un punto, eh Uy, uy 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 Un gran Falta de entrenamiento, mucho entrenamiento Muy buena tira Muy divertida ¿Quién es más rival que es para? ¿Qué dice? Vendete a puta